A menos que se trate de las aventuras de Marley en un país exótico, los insectos y los alimentos jamás deberían mezclarse en la TV, y en la vida real tampoco, por si acaso. Pero no fue lo que ocurrió en Morphie, donde un bicho se inmiscuyó en medio de la empanada perfecta que estaba preparando el chef Santiago Llorini. Ocurrió en la emisión del lunes 7 de enero. Una de las recetas del día prometía revelar cómo se prepara el relleno ideal para una empanada de jamón y queso. Mientras Llorini le ponía empeño a un bollo, se vio el resultado final ya listo y justo en ese primer plano, el insecto hizo su recorrido triunfal. El momento pasó desapercibido al aire de hecho, volvieron a mostrar el relleno en detalle, pero se viralizó en las redes cuando un usuario Lee Webberesin compartió el video, estaba mirando Morphie, muestran una empanada y sale una cucaracha de adentro, ¡qué asco! El mensaje tuvo más de 29.000 reacciones. Muchos usuarios apuntaron que no se trataría de una cucaracha sino de una hormiga. Debido a la gran repercusión, en la página oficial de Telefe editaron el video del programa y ya no se ve la parte del insecto en el archivo. Más allá de este desagradable blooper, Morphie tendrá un relanzamiento en marzo con la incorporación del chino Leonis, que llega para acompañar a Zaira Anara en la conducción después de la partida de Damián de Santo.